Hoy me levanté preguntándome Cuánto tiempo durará lo nuestro Yo sé que para ti todo marcha bien Pero en realidad yo tengo miedo Miedo de perderte algún día Si tú te vas no sé qué pasaría Recuerdo la palabra que tú me decías El amor real nunca se olvida Hay amores que se van Hay amores que se quedan El amor nunca se acaba Si es amor de verdad Hay amores que se van Hay amores que se quedan El amor nunca se acaba Si es amor de verdad Si es amor de verdad Si ese amor de verdad Estaba solo cuando tú llegaste No sé cómo en mí tú te fijaste Mi corazón vacío tú llenaste Hoy quiero estar contigo hasta la muerte A tu lado conocí lo que es amor Y hasta me he cansado de tanto dolor Muchas heridas tengo en mi corazón Hoy mi vida contigo está mejor Yo quiero ser feliz pero a tu lado Te juro me cansé de estar llorando Toda mi vida te estaba buscando Gracias amor al fin te he encontrado Hay amores que se van Hay amores que se quedan El amor nunca se acaba Si ese amor de verdad Hay amores que se van Hay amores que se quedan El amor nunca se acaba Si ese amor de verdad Te mire, me acerque, te guste Yo lo sé, así fue Como los dos nos conocimos Te abracé, te besé, te toqué Me chulé, baby En esa noche nos comimos Tú siempre vas a estar en mi memoria Olvida tu pasado chica Ya tú eres mi novia Yo te prometo llevarte a la gloria Solo quédate conmigo Mami haremos historia Tú sabes llena que tú a mí me vuelves loco Tú estabas tan bonita que me perdí poco a poco Cuando me miras siempre me desenfoco Mejor cierro los ojos y despacio yo te toco Solo tú y yo en mi habitación Tomándote la mano te entregué mi amor Me acuerdo que lo hicimos con mucha pasión Yo ya no quiero que se acabe nuestro amor Hay amores que se van Hay amores que se quedan El amor nunca se acaba Si es amor de verdad Hay amores que se van Hay amores que se quedan El amor nunca se acaba, si es amor de verdad Oye baby, yo no quiero que te vayas de mi lado nunca Quédate conmigo siempre, juntos sabemos historia David 502 está en la casa 502 Music, Guatemala, Centroamérica